hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo este diseño es un poco vitral pero a la vez con el efecto terciopelo pues bueno este es el material que vamos a estar utilizando es un material nuevo que me compré ayer o antier no me acuerdo que día me lo compré pero es nuevo y por lo vamos a estar usando en este vídeo bueno este es el esmalte vitral de n es un esmalte regular y este continuación que les estoy mostrando este es el efecto terciopelo en color rojo como pueden ver ahí dice red son de la marca n a todos los materiales que bueno estos dos materiales que les estoy mostrando son de esta marca y así es como viene sellado muy bien sellado para que no se derrame nada y a continuación este es el color de el tono de este terciopelo la verdad está muy bonito y pues por ahí me habían hecho la petición de unas uñas en color rojo entonces este es el vídeo que les traigo este es el gel v que vamos a estar dando con el que le vamos a estar dando finalizado a este diseño y aquí a continuación como pueden ver ya traigo las bases hechas con forma escultural en en el color bueno no color en el acrílico cristalino aquí vamos a empezar a aplicar una base uniforme y muy delgada de este tono vitral rojo está la verdad muy muy bonito después más adelante les voy a mostrar que estoy útil y voy a utilizar otro color en esmalte rose gold de la marca jr y más adelantito les voy a mostrar cuál número es a ver si lo muestro pues porque ya no me acuerdo vamos a estar aplicando una capita muy delgada a todas las uñas de este mismo tono y yo mientras vemos este proceso que va a ser el mismo les quiero mandar muchos saludos a todas las divas que se han estado suscribiendo y a todas las que ya me acompañan desde hace tiempo muchas gracias por todos los comentarios bellos y buenos que me han estado dejando y les quiero dar una noticia de los de que los vídeos ya se los voy a estar subiendo más o menos como en la mañana o a mediodía para que estén pendientes chicas para que si se suscriban clic en la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de cada vez que yo subo el vídeo que no se les pase eso porque después no lo van a no les va a llegar la notificación chequen bien en clic en esa campanita y pues bueno aquí vamos a comenzar donde la segunda pasada a este esmalte recuerda que si te pasas al área de cutícula o hasta área de piel con el color solamente con tu este pincel humedecido hay que retirar los excesos bueno esto vamos a hacer en todas las uñas le vamos a dar doble pasada aquí lo que voy a hacer es darle una pasada a esta uña que es el dedo del medio así como están viendo aquí y también a esta al dedo que es el dedo del índice vamos a estar dando unas vamos a estar dando dos pasadas a cada uña pero en la en la uña del dedo del medio del dedo del anillo vamos a estar dando otra pasada aquí vamos a estar dando otra última pasada porque aquí es donde vamos a hacer el efecto terciopelo este gel vitral o no no es gel ese esmalte regular pero es vitral es para este efecto yo lo quise probar con este a ver qué tal quedaba y pues la verdad si me gustó chicas aquí van a ver ustedes aquí empiezo batallando con el empujador de cutícula este porque no sabía ni cómo ponerlo ni cómo agarrarlo entonces aquí lo que hice es voltearlo y con las pinzas magi wands que son las que me preguntan algunas chicas cómo se usan o cómo o para qué sirven estas pinzas chicas se usan solamente para darle un apretoncito las uñas esculturales ya cuando casi estén por secar cuando se cuando el acrílico se les ponga opaco es cuando le tenemos que dar el pinchazo con esas con estas pinzas y bueno aquí con las mismas pinzas me ayudé y rocié el terciopelo por toda la base de la uña esto lo hice dos veces y aquí les muestro el color jota del color rose gold de la marca jr que no venía el número no se los mostré y este lo vamos a estar dando una solamente una pasada así muy sencilla muy bonita aquí para que de un rose gold muy bonito en esta uña es la única que vamos a estar aplicando este esmalte solamente lo hice así para darle un terminado diferente al diseño ya que yo traía otra cosa en mente y el último salí con haciendo esto esta es una solamente una pasada uniforme no importa que se que se quede traslúcido es lo que queremos y esta es la resina de fantasíneos con la que vamos a empezar a decorar las uñas que solamente va a ser la decoración en la uña de donde pusimos el efecto rose gold como pueden ver ahí está la uña del terciopelo como quedó y aquí vamos a empezar a decorar espero que les guste este diseño chicas este diseño es muy vendible para ahora estas temporadas que van a empezar de este pues de verano ya no queda mucho de tiempo de frío en todos estos colores van a empezar a usar mucho los colores rojos los colores sólidos como ya sean los morados es este el rojo negro todo eso se van a empezar a usar mucho los colores neones también ya vienen de tendencia y pues yo les quise traer este este lindo set para que se vayan dando una idea más o menos de cómo pueden hacer sus set chicas aquí solamente pegamos otras piedritas del número 6 a cada lado de la gotita esta vamos a estar pegando y vamos a estar pegando otras dos entre el medio de la número 20 y número 10 para darle un tono como sea un terminado diferente y ya después de esta colocación de estas piedritas vamos a les voy a estar mostrando el gel finalizador con el que yo le doy ya terminado a mi diseño y más adelantito podría les enseñaré lo que es el resultado recuerda suscribirte a este canal dejar un like a este vídeo si te ha gustado el diseño dejarme tus comentarios peticiones y sugerencias recuerda que sean constructivas chicas yo no me enojo con las críticas constructivas pero solamente los en los comentarios que sean malos o así que nada que ver pues esas personas mejor hay que eliminarlas del canal o sea bloqueándolas pues para que no estén aquí mortificando y mortificando las demás aquí estamos dando finalizado espero que les guste mucho este diseño déjenmelo saber aquí abajo en la parte de comentarios y este y ustedes recuerden recrear si lo quieren recrear creenlo con todo gusto en uña del tamaño que ustedes quieran punta la que ustedes más prefieran y pues yo solamente son vídeos para darles algunas ideas ya que a continuación les voy a pasar el resultado final solamente puse gel en el dedo meñique y en el dedo del medio y así es como queda este diseño esperando que les haya gustado bastante la verdad a mí sí me gustó mucho de este efecto de terciopelo la primera vez que lo uso pero para hacer la primera vez creo que no me quedó tan mal chicas si me quedó muy bonito parece un peluchito así ya en la vida real o sea ya viéndolo así de bien bien de vida real o como les diré pues así cuando se lo apliquen y lo tocan así se siente como peluchito así muy padre y yo espero que les guste mucho este diseño pues ya que más me queda decirles solamente pues darles gracias por todos los comentarios por todas sus suscripciones y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez